Bien sabes que no me quejo Bien sabes que no me quejo Bien sabes que no me quejo Y tu recuerda cuando lo hicimos en frente del espejo Te lo metía y tu mirabas el reflejo Que no lo saques que te lo dejara adentro Cuando fumamos y que tu pelaste el tejo Y me dijiste bebé yo nunca te dejo Ahora nos saludamos desde lejos Dejaste un lobo para estar con un ovejo 50 putas no me tienen bien ni mal Pero tu eras mi perra porque yo era tu animal Quien devoraba tu parte genital Y tu esa PC que tuvimos sexo anal Conmigo supiste lo que era en The Car Ahora tu nuevo novio dice que es un militar Yo estoy seguro que tu no me vas a chotear Y si lo haces no me van a capturar Tengo esta rima de otro espacio sideral Si no es con esta con otra me voy a pegar Si no es conmigo con otro vas a follar Pero lo que te di yo nadie te lo puede dar Deja tu joda mami que soy anormal Porque cuando te daba no podías ni caminar Cuando tu quieras puedo volverte a guayar Conmigo te venías como si fuera a orinar Yo soy el loco que te enseño a enrolar Y con un burro nos pusimos a volar Aprendimos otro pa' poder aterrizar Yo aterrizo en tus piernas y provoque un huracán Estaba mojada y te empezaste a tocar Siempre con ganas de ponernos a fornicar Con ese bobo no lo puede hacer igual Cuando quieras saciarte yo se que me vas a buscar Y solo te voy a usar Porque yo ya no te voy a amar Todo no te sabe complacer Lo que hace hoy piensa ver que te lo hice ayer Y tú quieres que nos volvamos a ver Quizás eso no se va a poder O tal vez te lo pueda hacer Toda la noche hasta ver el amanecer Que te despoje de tus prendas de tu piel Como lo hicimos en aquella ocasión Te desvestías y yo prendí otro blon Así que ve y dile a ese cabrón Que conmigo si lo hacía sin condón Gracias por ver el video